Aquí los cuartos están cayendo Edi green que me está dando seguimiento Tenemos un manboteo y el comando está contento Se le pasó una moña para que se me hiciera el loco Lo que yo estoy tirando le pegando fue la choba Puerto Rico, 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 Puerto Una par de pesos pa' la doña. También pa' los vecinos que conmigo se soñan. Fue de Puerto Rico que estrellaron este canto. Y le dimo pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo. Fila de mami peluche y los policíacos los gorros. Pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo. Fila de mami peluche y los policíacos los gorros. Rd, pero lo mando pa' Puerto Roo. Los tickets, los explotos, los desmantelos, yo no me lo ahorro. Prendo un porro y agarro tu gata, que pide socorro y leche por chorro. Canta, todo mundo quiere arrebatarse. Js no tuyo, solo dame un pase. Cantean, estos alumnos coban clases. Mandé que tú el mate, tienes que ubicarse. Esa que tú le das cotorra, ya yo le di bing bing. Me busqué tanto por los cueros, tuve que cambiarte el sing. En el cuello más hielo que Chile, mírame el bling bling. Cuando a ti te llego hace rato, me decías la John King. Importando de los verdes, ya yo soy rico hace rato. Gracias, papá, Dios y gracias a los contatos. Demasiada habilidad, con el dinero es un pato. No la suelto, si no veo 3-0, dice mi contrato. Pa' Puerto Roo, 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 pa' Puerto Roo. Pa' Puerto Roo, 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 pa' Puerto Roo. Aquí los cuentos están cayendo, Eddie Green que me está dando seguimiento. Tenemos un mamboteo y el comando está contento. Se le pasó una moña pa' que se me hiciera el loco. Lo que yo estoy tirando, le estoy dando con la choco. Tú estás loco, mis pana, ¿y con quién es que tú cuentas? Aquí nadie está en olla, no se empeñe en compraventa. Si lo tienes money lion, tírame tú saca cuenta. Que yo lo estoy sacando, pero 50 y 50. Bájalo. Ahí vienen los monos y acuérdense que esto es un party clandestino. Encondenla la to' pa' que no haya bobo hay que andarle fino. Y dale a play, pillando en el dry. Y bien Arizona en PR y ahora en Hawaii. Dráeme dos setas y un bárbaro light. Y el verifón pago por Apple Pay. Puerto Rico, 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 Puerto Rico El Rey Guevara, Flapirosa, Chapa, La Voz del Patio, Leo Music Y si se te cayó, múdate